A casi 10 años de haber sido autorizado su desarrollo, el fraccionamiento residencial El Molino aún tiene pendiente cumplir con obligaciones que suman cerca de 275 millones de pesos, de los cuales 147 millones tendrá que pagar el municipio pues éste ya ejecutó las obras que le correspondían al particular hacer. Este martes, sesionó la comisión del Instituto Municipal de Planación para revisar a detalle el historial de fraccionamiento ubicado al norte de la ciudad, de acuerdo al expuesto por la directora del INPLAN, Graciela Amaro, el plan parcial de desarrollo para este residencial, el cual contiene las obligaciones de infraestructura que debía realizar, fue aprobado el 2 de marzo del 2006, a finales de la administración de Ricardo Arlenís. Sin embargo, en el siguiente trienio, dos días antes de que concluyera la gestión del también panista Vicente Guerrero Reynoso, el ayuntamiento acordó aplazar las obligaciones a las cuales se comprometió el particular. Posteriormente, durante el gobierno encabezado por Ricardo Sheffield, quien actualmente es candidato del PAN a diputado federal, la calendarización de las obligaciones es eliminada y a partir de ese acuerdo del ayuntamiento, el molino podía cumplir con sus obligaciones conforme fuera desarrollando las etapas, es decir, a su propio tiempo. Pero no solo eso, el 20 de septiembre del 2012, 20 días antes de que terminara la administración de Sheffield Padilla, el cabildo autorizó a El Molino una peculiar permuta. En lugar de urbanizar la lateral norte del Boulevard Morelos, en el tramo comprendido entre el Boulevard Gómez Morín y la calle Colmenal del Campestre, el particular construiría tres carriles del cuerpo poniente del Boulevard Gómez Morín, hasta la intersección del Boulevard Morelos con el Boulevard Plutierra. Lo extraño del asunto, a punto de Eugenio Martínez, presidente de la Comisión del Implan, es que la urbanización de la primera obra tiene un costo de 19 millones de pesos, mientras que la segunda estaba evaluada en 6 millones 646 mil pesos. O sea, el desarrollador logró un ahorro de más de 13 millones de pesos a costa del municipio. Y por 6 millones de pesos, ¿con la obligación de cuándo? 19. Ayer se asustaban con 5.4 millones de pesos, que traen ahí en un juicio la contraloría. Hoy me pregunto, ¿por qué no se asustó a partir del 10 de octubre del 2012? Con una permuta en donde le perdonan prácticamente 13 millones de pesos, y estos sí son a costa del radio, ¿no? ¿Chefric sí perdonó dinero del radio? ¿Qué es el recurso del radio? Él sí. Tras la síntesis expuesta por la directora del Implan, las obligaciones que el municipio aún no cumple son las obras complementarias del distribuidor vial Benito Juárez, cuyo valor es de 147 millones 618 mil pesos, así como las obras y afectaciones de la lateral sur del Boulevard Morelos, que se estima cuestan 127 millones 479 mil pesos. Con estos datos, la Comisión aprobó que la Dirección de Desarrollo Urbano congele los trámites que el fraccionamiento tiene en proceso para realizar la cuarta etapa del desarrollo, hasta que proponga un calendario para cumplir con las obligaciones antes expuestas y presente el estudio de impacto vial estipulado como obligación en el Acuerdo de Ayuntamiento vigente, tomado el 28 de abril del 2011. Ahorita lo que nosotros acordamos fue que el Director de Desarrollo Urbano, mediante oficio, mediante sus facultades, ya teniendo él la solicitud de la cuarta etapa, les haga saber al Molino que no puede haber ningún otro permiso de aquí en adelante, a menos de que presente en su estudio de impacto vial actualizado y el calendario de obligaciones internas y externas. Esto tendrá que ver con lo del distribuidor vial, con la avenida La Patiña y con todas las obligaciones internas. Eugenio Martínez explicó que las obras y afectaciones de la lateral sur del Morelos son obras que aún no están realizadas, por lo que el Molino tiene que ejecutarlas. No obstante, en el caso de las obras complementarias del distribuidor Benito Juárez, estas ya fueron hechas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero ello no significa que el particular se haya deshecho de esta obligación, por lo que tendrá que pagar al municipio la cantidad correspondiente, es decir, 147 millones de pesos. Fernando Velásquez, Zona Franca.